Buenos días queridos alumnos. Empezamos nuestro viaje de clase esta noche. Sí, Marcus. ¿A dónde vamos de nuevo? Vamos al castillo de los Picapiedra. Sí, Marcus. ¿Por qué no vamos a Croacia? Los demás se van a Croacia. Porque lo digo yo. Pero también pagamos 300 euros. ¿Por qué es tan caro el viaje? Tengo que volver a organizar el viaje escolar. Todos mis días de vacaciones son una pérdida. Y tengo que gastar 300 euros. Espero un momento, este es un viaje por 50 euros. Así puedo ganar 250 euros por estudiante. Ese dinero irá a mi alcancía Lamborghini. En 30 años por fin podré pagar el Lambo. 300 euros por un viaje así es una ganga, Marcus. Sí, ¿hola? Hola hermano, ¿qué pasa? ¿Quién está ahí? ¿Y por qué me llamas hermano? ¿No reconoces mi voz, hermano? Deja con el hermano. Vale, hermano. ¿De dónde sacaste mi número? Quiero verte hermano. ¿Dónde y cuándo? Quiero verte hermano. Vale, ahí estaré. Nos vemos, hermano. ¿Estás deseando que llegue el viaje escolar? Sí, va a ser genial. Quiero ir a Croacia. Podemos organizar fiestas secretas. ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Primero me llama de la nada. Entonces llega tarde. Es Echeich Martín. Estoy aquí. ¿Dónde no puedo verte? Ven a mi hermano. ¿Cuántas veces más? No soy tu hermano. ¿Lo has empacado todo, Lisa? Sí, ya casi termino. ¿Recuerda llevar suficiente ropa? Sí, lo haré. ¿Por qué acabas de entrar en mi habitación? Ya puedes irte. Está bien, nos vemos más tarde. Ahora puedo empacar mis cosas secretas. Qué bueno tenerte aquí, hermano. ¿Quién eres? ¿Hablas en serio? Sí. ¿Quién diablos eres? No me reconoces. No. Solo dime quién eres. Tu mejor amigo. ¿León? ¿Dónde está el señor Kunze? Nunca llega tarde. Todos entren, por favor. ¿Cuánto tiempo lleva? No es asunto tuyo. Entra ahora. Está bien, señor Kunze. Mari, mira quién está aquí. León, hace años que no te veo. ¿Qué haces aquí? León estará unos días en Munich. Estaba a punto de reservar un hotel. Pero le dije que se quedara con nosotros. Siempre tenemos espacio para mi antiguo mejor hermano. Gracias, Martín. Sigues siendo el mejor compañero de cuarto. León, te prepararé la cama. ¿Puedes acompañarme un minuto? Sí, Marí. Estamos aquí. Tenemos que caminar desde aquí. ¿Dónde está este castillo? Ahí arriba, en la montaña. Tenemos que caminar hasta la cima. No actúes así ahora. Tampoco está tan lejos. Todavía quiero ir a Croacia. Eso no pasará, Marcus. Ahora empieza a caminar. ¿Por qué has venido aquí realmente? No me has echado de menos, Marí. Dijimos que lo detendríamos. Eso dijiste. Quería continuar. Creo que hemos perdido el rumbo. Debe haber un pasadizo por aquí en alguna parte. ¿Qué era eso? Quiero volver a casa. Simplemente iremos para allá. Creo que es la dirección correcta. ¿Qué estás haciendo? Tú también lo quieres, Marí. Lo sé. ¿Qué quiere Marí también? Ah, ah, también quiere sushi para cenar. Oh, sí, el sushi es una gran idea. ¿Nos traeré un poco? ¿Qué, quieres ir? Vuelvo enseguida, Marí. Tenemos razón. ¿De verdad tenemos que pasar por esto? Sí, no ves el letrero. ¿Por qué no estamos en Croacia? Eres muy desagradecido. Vamos ahora. Martín no está aquí. Ahora es el momento perfecto, Marí. No, no voy a hacer eso. Vamos, solo una vez más. Deténganse inmediatamente. Quiero que te detengas. Como en los viejos tiempos. Estamos aquí. El castillo se ve genial. Sí, mucho mejor que Croacia. Es una pesadilla. Debe marcharse inmediatamente. Martín no lo sabrá. Te lo prometo. Ni un paso más. ¿Qué haces aquí realmente? Una vez más, Marí. Me marcharé después de eso. Absolutamente no. Sí. De lo contrario. Le contaré a Martín nuestro secreto. ¿Tienes un secreto? Estamos planeando una fiesta sorpresa. Sí, para tu cumpleaños. Eres el mejor. No prometí demasiado. Se ve muy bien aquí. Hola. Usted debe ser el señor Kunze. Sí, es cierto. Bienvenido a nuestro castillo. Nunca olvidarás el tiempo que pasaste aquí. Te lo prometo. Sí. ¿Podemos ir a nuestras habitaciones? Sí, los demás ya están allí también. Los demás. Es tu habitación. Vale, gracias. ¿Qué era eso? Tuve que dedicarle la habitación. Solo hay una regla. En ningún caso de salir de la habitación después de las 10. ¿Lo has entendido? ¿Por qué no? Simplemente hazlo. Está bien, Hagrid. ¿Y qué te parece? La habitación apesta. ¿Por qué crees que el viaje solo cuesta 50 euros? Pero pagamos 300 euros. Nos vemos abajo en 20 minutos. Entonces te enseñaré el resto del castillo. Y muy importante, no salgas de la habitación después de las 10. El sushi sabe muy bien. Gracias, Martín. Es un placer. Lo recogí yo mismo. La última vez que comí sushi fue en Tokio. ¿Cuándo estuviste en Tokio? El año pasado en octubre. Oye, en ese tiempo tú también estabas en Tokio, Marie. ¿Qué coincidencia? Sí, claro. ¿Qué coincidencia? ¿Qué hacemos ahora, señor Kunze? Puedes ir a la playa. ¿Hay playa aquí? Sí, pero ten cuidado. Nadie sabe que hay realmente en esa agua. Genial. La playa también es gratuita. Más para mi banco Lamborghini. Pero no sé nadar. Ponte el traje de baño. Vamos a la playa. ¿Lo ves? Mucho mejor que Croacia. ¿Podemos meternos al agua? Sí, pero no demasiado lejos. Aún quiero verte. No olvides usar protector solar. De lo contrario, te quemarás con el sol. Usted también, señor Kunze. Soy un hombre fuerte, Lisa. No necesito protector solar. Está bien, nos vemos más tarde. ¿Necesitas algo más, Leon? ¿O lo tienes todo? ¿Tienes otro cepillo de dientes para mí? No, pero puedo conseguirte uno. Solo tengo que ir a la farmacia un minuto. Gracias, Martín. Está bien, te dejaré a solas con Mari. El agua es agradable y cálida. Sí, me encantan las playas. Lisa, deja de hacer eso. ¿Por qué entonces? Estamos en el agua. Nadie huele nada. Sí, los tiburones pueden oler eso. ¿Qué crees que está haciendo el señor Kunze ahora mismo? Estoy seguro de que está leyendo un periódico. Hoy todo gira en torno a ti, nena. Porque hoy cumples 16. Así que escúchame, niña. Hoy, el mundo gira en torno a ti. Lisa, deja de hacer eso ahora mismo. No. Confía en mí, los tiburones lo notan. ¿Escuchaste eso? No, ¿qué había ahí? Creo que alguien se tiró un pedo. ¿De verdad ahora? Sí, hay gente ahí arriba. Sí, tienes razón. Debemos asustarlos. Sí, de lo contrario. Todo nuestro apartamento apesta. Oh, tío, me encanta esta canción. Podría escucharlo todo el día. Eh, hola. ¿Es usted el señor Kunze? Sí, ¿por qué? Soy Joana, la profesora de la otra clase. ¿Qué otra clase? También nos quedamos en el castillo. Martín no está aquí. Es mi oportunidad. Tengo que atacar ahora. Ya basta. Vuelvo a la playa. Relájate, Jonas. Aquí no hay tiburones. Le dolió. ¿Qué? Bueno, cuando caíste del cielo. ¿De verdad ahora? Esta línea es más antigua que la de mi abuela. Si fueras una papa. Entonces serías una batata. Me tengo que ir ahora. Te veré más tarde. Creo que estoy enamorado. Cariño, voy a darme una ducha rápida. Vuelvo enseguida. Dios mío, ¿hay un tiburón? Eso es lo que digo. Nada lo más rápido que puedas. Estoy muy cansada. Me voy a acostar un minuto. El tiburón se acerca. Señor Kunze, por favor, ayúdenos. Esperemos que León se vaya pronto. No me siento bien cuando está en casa. Ay, tengo un calambre. Lisa, ¿qué haces? No puedes parar. No puedo moverme. Debes dejarme atrás. Witt, tontos. Hola, Marí. León, ¿qué haces aquí? Ducharse fue una buena idea. Martín volverá pronto. Debemos apurarnos. Hola, León. ¿Dónde estás? He traído tu cepillo de dientes. ¿Dónde está ese tío? Hola, princesa. Vaya, señor Kunze. Es un Lamborghini genial. ¿Te apetece dar una vuelta? Sí, por supuesto. Señor Kunze, debe despertarse. Lisa está en peligro. Hola, señor Kunze. ¿A dónde vamos? ¿A dónde quieras ir, cariño? Despierta. No, por favor no lo hagas. Solo cinco minutos más. Ah. Despierta, idiota. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Lisa está ahí atrás. Se la está comiendo un tiburón. Ayuda. Debemos hacer algo. Oh, Dios mío. Sal de mi baño ahora mismo. Debemos darnos prisa, Marie. Martín llegará pronto. Hola, León. Estás aquí arriba. Te he comprado más pasta de dientes. Veo a Lisa. ¿Realmente hay un tiburón? Tienes que hacer algo, rápido. ¿Qué se supone que debo hacer? No tengo ninguna posibilidad contra un tiburón. No tengo ni idea. Prueba algo. Espera, hay alguien ahí. ¿Quién es? Nunca lo había visto antes. Te vas ahora. Ahora mismo. Haz lo que te digo. Oh, Martín descubre nuestro secreto. Creo que me voy a desmayar. Sal de aquí, tiburón. O tendrás que enfrentarte a Jamal. Ya basta con eso. Toma eso. Marie, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué golpeas a León? Sí, ¿por qué me golpeas? No tengo más fuerzas. Debo salvarla. ¿Qué está pasando? El tiburón se ha ido. Pero Lisa se hunde. Agárrate a mí. No puedo hacerlo. Sí, puedes hacerlo. ¿Vamos? Debemos ayudarla. Está inconsciente. Vamos, Lisa, despierta. Gracias, Jamal. Me salvaste. Me alegro de que estés bien. Yo también podría haber hecho eso. ¿Quién es este tío de todos modos? ¿Cuánto cuesta el viaje? A, 100 euros. B, 200 euros. C, 300 euros. Deja un comentario. Téhá, 12, C, 300 euros. Téhá, 12, C, 300 euros. Gracias por ver el video